Letanías al COVID-19. Con el COVID-19 hay más de uno encerrado. Hasta los que nunca estaban en casa se han reencontrado. Y esos que tanto viajaban y que muy poco venían, están cargando a ese niño que no sabían que tenían. Incluso los delincuentes ya ni a la calle han salido. El virus por fin logró lo que ni un juez ha podido. Está rebajado el hurto, el secuestro y homicidio. Los fleteros sí salieron, pero a pedir un subsidio. Los que les gusta fumar y lo compran en la esquina, conseguirse les volvió un viaje de adrenalina. Si usted dice si no fumo, el sueño yo no concilio, le va a tocar conseguir un jíbaro a domicilio. En la casa se oye el grito de la doña y el señor, unas veces por desprecio y otras veces por amor. Muchos también aprovechan para darse cariñitos. En diciembre el niño Dios tendrá muchos hermanitos. Jóvenes en tu bertal, ven en su cuerpo algo extraño. A otros les da por hacer las tareas en el baño. Muchos ven clases virtuales que por internet les dan, aunque algunas profesoras parecen chicas webcam. Las películas y series nos tienen entretenidos. Unos ven cosas de adultos y otros cortos divertidos. Otros ven los superhéroes, otros el drama y su rollo. Y otros aprovecharon, pero para verse el hoyo. No se puede ir a misa, pero ni al culto tampoco. El amigo religioso ya se está volviendo loco. No hay diezmo ni hay limosna, no está el cura ni el pastor. Hay un descuadro en creyentes, también en caja menor. No hay deportes en la tele, no hay fútbol ni ciclismo. Los noticieros que dan nos muestran siempre lo mismo. Pero si muy aburrido, si en fútbol crees que estás, imagínate a aquellos que pagaron por win más. Aún siguen contaminados los aires de la ciudad. Y eso del pico y placa no era la necesidad. Será que por cuarentena se está comiendo en desfases y estamos contaminando con nuestra emisión de gases. Si un arrocito en bajo tenías en algún lado, cuando esto se esté acabando, creo que va a estar quemado. Incluso hasta las trepagos, que mucho las va a afectar. Ya gestionaron permiso para poder trabajar. En la prisión los reclusos hacen amotinamiento, porque piensan que del virus no van a quedar exentos. Y es que al paso que vamos, ya no hay visita normal. Les va a tocar con los guardas la visita conyugal. Hay algunos comerciantes que ya subieron el costo. Y aunque estamos en marzo, están haciendo su agosto. Los guantes y mascarillas, muchos ponerse les toca. Hasta ahora sí eres he visto que usan como tapabocas. El camionero no para, como solía acostumbrar. De pronto hasta la palanca se le puede contagiar. Y se le encierro a usted. Estos días lo desespera. Imagine cómo está el novio de una enfermera. Y con esta me despido, porque el tiempo se me pasa. Y recuerda bien el dicho, quédate en tu puta casa. Haga como mi vecino, la cuarentena en su zona. Cuatro días encerrado, lleva con la cuarentona.